Era muy tarde y me iba, yo no sabía nada de ti En tu mirada veía algo que percibí Luego las dudas pidieron el consejo de mi corazón Todo empezó como un reto y estoy junto a ti Tuvimos gran valor por dar el paso que nos unió Fue duro pero yo encontré mi sitio en tu corazón Camino por andar un poco más y llegaremos al final Dando el amor que nos quede, la vida que llegue Sembrando frutos que regar Años han sido sin dudas, hubo problemas y batallas Nada de fácil lo sé, por eso resistiré Es nuestra bella historia, es el futuro que nos falta Dos en la vida perfectos para un final feliz Tuvimos gran valor por dar el paso que nos unió Fue duro pero yo encontré mi sitio en tu corazón Camino por andar un poco más y llegaremos al final Dando el amor que nos quede, la vida que llegue Sembrando frutos que regar Música Camino por andar un poco más y llegaremos al final Dando el amor que nos quede, la vida que llegue Sembrando frutos que regar Música 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 Música